Y fue su nombre, el de Rafael Leao, el que estuvo sonando muchísimo allá por mayo para venir al Real Madrid o como uno de los jugadores entre Darwin Núñez, Nkunku y el propio Leao, quienes al parecer estaban en el radar del Real Madrid de cara a la temporada que viene. Pues dejadme que os diga que Rafael Leao, al igual que Darwin Núñez, al igual que también Nkunku, parece que se aleja del Real Madrid y la razón es precisamente porque el Milan está a punto de renovarle hasta 2024. Rafael Leao se había convertido en mejor jugador de la Serie A y evidentemente no iba a ser fácil dejarle escapar y precisamente por eso, al parecer, finalmente el jugador seguramente se va a quedar en la Serie A porque en el Milan ahora mismo él tiene un hueco, es un chaval muy joven y salir ahora a un Real Madrid donde vas a tener por delante a Benzema, donde suenan tantos nombres para el ataque, evidentemente no es quizá el movimiento más inteligente y lo que prefieres por el contrario es quedarte esperando un poco precisamente para que llegue tu momento. Así que muy probablemente Rafael Leao también se convierta en ese otro jugador del grupo que no va a venir al Real Madrid y que bueno, pues que por el contrario estuvo sonando muchísimo para venir al equipo blanco. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa y a partir de ahí os estaré comentando si hay algún tipo de novedad, ¿vale? Pero Rafael Leao parece que efectivamente no va a venir al equipo blanco por lo menos esta temporada.